¿Ustedes le dicen vino? Yo sé que le dicen vino por ahí. Héroe Juárez. Gracias, maestro de ceremonia. Compañeros y compañeros, empresarios, prefeturianos, autoridades, la verdad que estamos pasando una fiesta inolvidable. Ya lo dije anteriormente y hoy lo voy a decir con menos palabras, pero seguramente las palabras me salen del alma. Estas son las travesuras que a veces hacemos los estibadores. Siempre pensando en la familia, siempre pensando en los estibadores, en la mujer y sus hijas. Primero, creen que era imposible cuando lo decíamos, imposible cuando lo decíamos, que lo íbamos a inaugurar. Bueno, gracias a Dios y gracias a todos los estibadores que han puesto el esfuerzo para trabajar en beneficio de las grandes obras que estamos haciendo y por qué no decirlo, trasladárselo a sus mujeres que seguramente lo acompañan con mucho orgullo. y yo sé que desde casa a casa me acompañan y me dan más fuerza para seguir creciendo. hoy estamos inaugurando este famoso centro de contratación que no existe en el país ni en el mundo. lo dijo nuestro ministro que nos visita, Jorge Capitaliz. Y para nosotros es un halago que el gobierno de la nación no tenga en cuenta como una de las cooperativas más importantes del país. Pero tampoco existe en el mundo una cooperativa comunista. ¿Saben por qué les digo? Porque realmente cuando en una vez planteamos unos reclamos que de última con todo derecho después lo conseguimos paramos de entre 12 y 14 días el puerto con 80 y 100 barcos en recalada. Y de ahí empezamos a entender que entre empresarios y sindicalistas tenemos que hacer una sola cosa. Los empresarios son inteligentes para ganar plata por eso han hecho la inversión. nosotros los trabajadores somos muy inteligentes pero muy inteligentes para conseguir y poner el esfuerzo que realmente corresponde para que las empresas vayan creciendo. Pero también le decimos a las empresas y se lo digo a todos los activadores que si ellos ganan mucha plata es gracias a nosotros porque nosotros les ponemos el esfuerzo que realmente corresponde como trabajadores. entonces lo que queremos es un reparto justo y necesario para que la cooperativa que es una necesidad para las empresas siga creciendo porque nosotros queremos también vivir bien y acá se dan cuenta cualquier persona que venga de afuera no sabe quién es el activador acá y cuando hicimos el otro día la inauguración del CREC tampoco sabían quién eran las mujeres de los empresarios o las mujeres de los activadores en la forma que estaban vestidas y la cultura que realmente tenían las mujeres y la cultura que tienen los trabajadores esto es la facultad del trabajo que hemos creado aquí y la facultad facultad privada porque a medida que van entrando los trabajadores les vamos pagando y los facultativos son los profesores que tenemos en nuestra facultad que son los activadores con más antigüedad por eso digo vamos a luchar hasta el final acompañando a las empresas pero las empresas tienen que entender este mensaje que también queremos vivir y vivir bien porque nosotros no podemos no ponemos no ponemos máquinas atadas con alambre ahí vieron en la puerta ustedes la calidad de máquinas que tenemos para trabajar con las empresas que son nuestras dadoras del trabajo y las defendemos pero también cuando hay que disponer de algunas discusiones de tarifa hay que proponer que salgamos satisfechos las partes porque de última lo que estamos defendiendo y lo que está defendiendo Hermes Juárez son a los trabajadores a su mujer y a su familia también le tengo que decir a ustedes que lo tenía preparado para decirle cuando estaba Capitaní pero me pareció que no correspondía nosotros nosotros tuvimos grandes denuncias y se lo tengo que decir porque están todos los estimadores hoy aquí y a empresarios y a gente de la prefectura y a autoridades nosotros teníamos una denuncia por el monopolio porque consideraban que nosotros éramos un monopolio y no se da cuenta que no somos un monopolio que somos los mejores porque realmente hay muchas agencias marítimas que son empresas de estivaje aquí en la zona no somos un monopolio somos una cooperativa y un sindicato bien constituido como corresponde por eso tenemos este centro de contratación donde el único lugar donde se seca se sacan los trabajadores para el puerto certificado por el gobierno de la nación pero lamentablemente siempre hay algunos pícaros con algunos empresarios también pícaros que se prestan para la maniobra de querer hacer desaparecer la cooperativa y si desaparece la cooperativa muchachos ustedes van a tener que trabajar la construcción y si desaparece la cooperativa ustedes van a trabajar en la van a tener que trabajar en la municipalidad lo que no quiere de ninguna manera que la cooperativa sigue estando algunos dos y que sigue existiendo y mientras tres me jugaré acá adelante va a pelear con uñas y dientes para defender a los trabajadores de su familia nosotros tuvimos una gran denuncia que no la traje que no la traje voy a aplicar la palabra cuando uno se equivoca o yo me equivoca me equivoco soy un pelotudo porque yo tenía que ver traerla para mostrarla a ustedes pero seguramente en una asamblea que vamos a hacer le voy a mostrar hasta donde iba las denuncias que no querían hacer y eso salió de la de la cámara de Rosario y le digo el nombre y apellido ese se llamó Milicenda más el gerente que hicieron las denuncias para hacerlo destruir y también hubo empresas que fueron las que lo llevaron y lo empujaron para eso yo sabe lo que le digo y lo digo con el corazón porque no soy tipo de mentirle a nadie y le guste a la empresa o no le guste a la empresa saben que yo soy un tipo de frente y que mi palabra es un documento y cuando la digo la voy a cumplir pero también tengo que decirle que las empresarios aprovecharon y mandaron o se dejaron mandar o se ofrecieron para mandarse a hacernos desaparecer la cooperativa si la ley salía a favor de ellos gracias a Dios salió a favor nuestro salió a favor nuestro porque también tienen que entender ustedes que yo tengo una gran responsabilidad acá al frente de la cooperativa estatutariamente me dice que el único responsable con mi bien propio soy yo que tengo que poner a tal último en mi casa y todo lo que he conseguido con muchos sacrificios por este tipo de denuncias pero gracias a Dios hemos ganado y vamos a ir por ellos y también les digo también les digo también les digo que vamos a ir por las máquinas de Terminal 6 porque esas máquinas de Terminal 6 no corresponden a nosotros y otra de las cosas que les digo otra de las cosas que les digo otra cosa de las que les digo a los trabajadores que son nuestros hermanos que están manejando las máquinas en Terminal 6 lo vamos a tomar nosotros les vamos a dar las máquinas nuestras para que manejen para que no se queden sin trabajo y seguramente les vamos a hacer feliz al trabajador y a su familia muchachos no aflojemos no aflojemos porque lo estoy diciendo la verdad y hubiéramos subido unas consecuencias y lo ganaban en la ley del monopolio y gracias a Dios el gobierno nacional nos dio la razón a nosotros y hoy no somos el monopolio somos la cooperativa mejor del país gracias contundentes declaraciones del presidente de la cooperativa Hermes Juárez que también es el secretario general del TUP al sindicato Unidos Portuarios Argentinos acerca de su lucha con otras empresas vamos a un momento